Wilson, la historia del Pilar en esta Copa Argentina, primero Vélez, después Belgrano, ¿qué significa esto para el club? Algo impresionante, me imagino que nadie se esperaba que en dos años y medio de vida estuviéramos logrando esto, es el mérito de todos los que forman parte del club, los jugadores, dirigentes, tipo técnico, y muy feliz por este momento. Bueno, tuviste la posibilidad de ser titular con Vélez, pero te tocó hoy, hiciste el gol del triunfo, ¿qué significa esto? Algo muy importante, algo único, porque esta Copa es muy grande, jugaron lo grande del país, y bueno, es algo muy importante para mí, y feliz porque le di el triunfo al Vélez al club. Contame, resumido obviamente, tu historia, ¿cuándo llegaste a Pilar? ¿Cómo llegaste a esta situación? Bueno, yo vine el año pasado, en julio, llegué, estaba jugando en la segunda de Paraguay, River Plate, y regalé a Gas, trae de contratos, y bueno, gracias al trabajo se pudo hacer bien las cosas, y estamos disfrutando de eso. Se le plantan a cualquiera en esta Copa, ¿no? Creo que sí, ahora, más que el año pasado, estamos muy preparados, creo que se trabaja muy bien, y estamos para pelear las grandes cosas que hoy.